Hola Familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en nuestro canal. Yo soy Anais, para todos ustedes que no me conocen, yo soy Anais y las invito a que se suscriban para que formen parte de la Familia Spanglish y así la Familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo en cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. Familia Spanglish, bienvenidos al primer video de uñas. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo preparar los cutículos o el cuticle area para la aplicación de uñas. Vamos a empezar. Aquí les estoy enseñando ese drill bit, que es como shape, como triángulo. Y esto lo que va a hacer es que va a quitar todo el pinta uña. Como aquí, mi modelo aquí el día de hoy es Kaeli. Entonces ella tenía pinta uñas Nail Polish de Gel. Entonces este drill bit lo que hace es que te ayuda a quitar toda esa pinta uñas. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y como ven, yo trabajo de un lado a otro. Me voy de una esquina a la otra esquina de la uña. Le doy de un lado, luego le doy para el otro lado. Es todo a como ustedes se sientan cómodos. Pero la clave para no quemar a tu clienta es que no dejes de mover el drill. Que no dejes de mover el aparatito para que no queme a tu clienta. Porque si tú dejas el drill en la uña, por mucho tiempo vas a quemar a tu clienta. Entonces tienes que estar moviéndolo de atrás para adelante, de lado a lado, lado a lado. Nunca dejes que el drill bit quede sentado en la uña. Porque si no, eso es muy malo. Y va a quemar a tu clienta y le va a doler. Y luego va a hacer complaint. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy haciendo movimientos como de una U, al lado a lado. Para quitar todo el pinta uña, todo el Nail Polish que ella tiene en su uña. Ok familia Spanglish, aquí ya terminé de quitarle todo el pinta uña. Y lo que hice fue que le quité todo el polvito que tenía del drill. Y ahora lo que voy a hacer es cortar las uñas. Si tu cliente tiene uñas largas, como aquí Kaeli sus uñas están largas. Entonces es mejor que tú le cortes las uñas bien cortitas. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita familia Spanglish. Y si ustedes ven las manos de Kaeli y le ven un poquito de negro. Es que una mano ella tenía pintadas las uñas con marcador. Entonces no le quise estar dando y dando dándole con el drill. Porque si no la iba a quemar. Pero no se preocupen si tienen clientas así que no se les quita todo el pinta uña. Ya con el proceso del acrílico y de todo eso se les va a terminar quitando todo el color. Pero sí, ahorita el siguiente paso es cortar las uñas lo más cortito que puedan. Porque esto va a prevenir que las uñas se levanten, las uñas postitas se levanten. Y es parte de la aplicación para que tengan una aplicación más limpia y que la uña dure más. Ok, ya que terminamos de cortar la uña, el próximo paso va a ser agarrar esta cuticle pusher. No sé cómo se dice en español, pero voy a aprenderme todos los términos familia Spanglish. Perdónenme que no me los sé ahorita, pero me los voy a aprender. Pero vamos a agarrar un cuticle pusher y vamos a puchar el cutículo y lo vamos a puchar. Y esto va a ayudar a que toda la piel mala o muerta la puchemos para que cuando usemos nuestro drill sea más fácil. Y esto ayuda mucho, mucho, mucho. Este paso ayuda demasiado. Entonces este es como un paso que no puede faltar en la preparación de las uñas. Entonces vamos a puchar el cuticle con este cuticle pusher. Ya que terminamos esa parte, ahora vamos a volver a nuestro drill. Y vamos a usar este drill bit que es más chiquito, pero también está como en un triángulo, como en una sesión triángulo. Y esto vamos a hacer como movimientos de U. Y vamos a aplicarlo todavía en la uña, pero más cerca al cutículo, al cuticle area. Y le vamos a hacer movimientos de regreso, vamos a ir back and forth, back and forth, como movimientos de U para aflojar el cutículo. Y esto nos va a ayudar en la preparación. Ya que terminamos eso Family Spanglish, el último paso va a ser que vamos a usar este drill bit que es como una pelotita. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacerle como en una U, de para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, back and forth, back and forth. En un movimiento de una U. Acuérdense que nunca dejar que sus drills, sus drill bits queden reposando en la uña de su clienta por mucho tiempo porque esto va a quemarlas. También tengan mucho cuidado con el cutículo, no lo presionen tanto, es como un movimiento bien ligerito, no con tanta presión. Y miren como yo agarro y me apoyo mis dedos en las manos de mi clienta porque para tener yo una buena grip, un buen hold y no se me vaya a zafar el drill y vaya a cortar o a golpear mi clienta. Entonces ustedes tienen que ponerse cómodas, relajadas y hacer todo como en un relajamiento para que así no golpeen o corten a su clienta. Porque el cutículo, el cuticle area es una parte muy delicada de la uña. Entonces sí, tienen que tener mucho cuidado con el cutículo. Si se sienten más cómodas, pueden poner su drill en un movimiento o un pressure o una speed más baja para que así trabajen en calma y ustedes vayan en su propio movimiento. Nadie las está apurando, ustedes háganlo como ustedes se sientan más cómodas. Yo cuando empecé mis uñas, yo me tardaba en hacer un set más de dos horas. Entonces todo es con tiempo, familia, es mucha, mucha práctica. Entonces sí, este es el último paso para el cutículo. Pero como les digo, tengan mucho cuidado cuando trabajen con el cutículo. Ya que terminamos esa parte, yo cuando le estaba limpiando el polvo a Kylie, le vi que le quedaron unos pedacitos de cutículo en sus uñas. Entonces lo que voy a hacer es usar un cutículo cutter. Como ven, ella tenía miedo y esto nomás lo uso si me quedan pedacitos así de cutículo, como lo ven en su uña. Casi no me gusta usar esto. Yo casi no uso un cutículo cutter cuando preparo mis uñas. Yo los pasos que le enseñé son los pasos que hago para la preparación de la uña. Pero cuando me quedan pedacitos así, sí uso un cutículo cutter. Entonces, eso es todo y ahorita ya se las voy a limpiar con este hand sanitizer. Pueden usar alcohol, cualquier cosita que quite el polvito de las uñas. Y ese es como yo preparo mis uñas para la aplicación de uñas acrílicas, acrylic nails. Esa es mi preparación. Esto yo lo he tenido de práctica por mucho, mucho tiempo, familia Spanglish. Y esto es lo que me ha trabajado a mí para que mis uñas me duren más de dos semanas. Entonces, ojalá que les gustó este video. Aquí tenía a Kylie modelando las uñas, pero no quería. Pero sí, familia Spanglish, ojalá que les gustó este primer video de la preparación de la uña. El próximo video será aplicación de las tips. Entonces, estén pendientes para la semana que viene, para el videito de uñas. Como siempre les digo, que Diosito me las guarde, me las cuide, donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones, familia Spanglish. Y bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!